¿Qué onda brothers? Espero que estén bien, hoy estamos en Edrón y hoy vamos a ir a visitar la ciudad de los Cíclopes, esta famosísima ciudad de los Cíclopes que está en esta ciudad en Edrón y para llegar pues es un camino bastante sencillo, solamente hay que seguir por los pasos que estoy dando ahorita, nada más tenemos que cruzar la montaña para pasar hacia el lado donde están todos los lugares de home, bueno si no todos por lo menos la mayoría y entonces pues tenemos que seguir todo este camino, la verdad es que está bastante sencillo llegar y pues bueno les adelanto yo recomiendo que para cazar aquí si eres nivel bajo, nivel bajo me refiero como 15, 20, tal vez hasta 30 dependiendo la profesión pero bueno tal vez hasta 30, te recomiendo que te vengas con unos Stealth Rings que son estos anillos para hacerte invisible o si tienes el spell para hacerte invisible pues te hagas invisible, yo como soy caballero pues no me puedo hacer invisible con un spell entonces uso los anillos, aquí en este piso en el primer piso que bajaremos solo nos, solo habrá Cíclopes, algunos elfos, algunos warf soldiers, warf guards, habrá un ork leader también por ahí, lo veremos y pues bueno si somos invisibles los únicos que nos podrán ver son los elfos, los warf guards y el líder, de ahí en fuera nada nos va a poder ver, entonces si se dan cuenta pues el mapa también es grande, aquí en esta parte digamos que esta podría ser más peligrosa porque hay varios de warf guards, entonces hay que tener cuidado, en su mayoría son Cíclopes, de ahí el nombre ¿no? Ciclopolis, entonces pues vamos a seguir explorando, de este lado tenemos Cíclopes, bajamos tenemos Cíclopes y si seguimos bajando vamos a tener más Cíclopes, de este lado Ciclopes Drone, bajamos ahí más Cíclopes, bueno hay un Ciclopes Drone, y pues bueno es bastante sencillo estar cazando aquí con un anillo de invisibilidad o con el spell, yo recomendaría niveles 15 viniendo así como estoy viniendo yo, siendo invisible, aquí por ejemplo aquí están los elfos, este sí nos puede ver, este Minotaur, Mag, Mag se llama, también nos puede ver, este Ork Leader también nos puede ver, y pues los elfos también nos pueden ver, este como os decía pues yo pienso que un nivel 15 un nivel 20 puede venir sin ningún problema siempre y cuando tengan la posibilidad de hacerse invisibles para que no corran ningún riesgo, este lugar para cazar es bastante bueno, si nos aguanta muchísimos niveles yo creo que si no mal recuerdo, aquí este, voy a cortar tantito, ya estamos en el segundo piso de abajo, aquí ya hay Cyclops Smith, entonces tengan sus precauciones, seguimos viendo el respawn, este pues puro sí, aquí sí hay puros Cíclopes, ya vamos a encontrar en su mayoría Cíclopes, algunos Warp Soldiers si acaso, y hay uno que otro Warp Guard, pero creo que ya no, pero en fin, entonces les comentaba que yo incluso llegué a ser 70 y todavía podía venir aquí a subir nivel, entonces esta es una muy buena zona para subir de nivel, y este, y bueno conforme vayamos bajando los pisos vamos a encontrar criaturas un poco más difíciles, ya lo veremos más adelante en el video, aquí hay otra, otras escaleras para bajar, encontraremos más Cíclopes, aquí ya encontraremos varios Cyclops Smith y Cyclops Drone, aquí ya en este piso ya es lo que va a cambiar es que va a aparecer ya Fire Elemental, que son sencillos en teoría, pero si hay que tenerles un poco de cuidado, estos también nos pueden ver si somos invisibles de todas formas, que sigamos avanzando, y bajemos al siguiente piso, aquí si vienen a cazar y se les llega a acabar como, no sé, las Hell Potions o las Mana Potions, pues yo recomiendo que no se vayan corriendo a la salida porque van a quedar trapeados y van a morir, a mí me ha pasado que quiero correr a la salida porque me voy quedando precisamente sin Hell Potions, y recuerdo una vez que intenté salir corriendo y me trapearon, tuve que ahí como abrirme paso, pero pues ya estaba casi en rojo o en rojo incluso creo que llegué a estar porque me trapearon, entonces yo recomiendo que si ya ven que no van a poder salir, mejor se regresen, poco a poquito maten porque si se van corriendo no lo van a lograr, está muy chico el camino, bueno los pasillos, entonces van a trapear, bueno aquí en esta puerta, esta puerta es de nivel, me parece que es nivel 30, aquí ya nos podemos quitar el ring o no, porque todavía podemos usarlo para esquivar los ciclopes, yo aquí me lo quité y me tuve que regresar porque cambié mis hotkeys, y ya no me acordaba donde había dejado que cosa, entonces mejor me regresé para acá para acordarme, y ya que me haya acordado pues ya podía regresar a cazar más tranquilo, ¿no? pero bueno aquí todavía podemos traer el anillo de invisibilidad o el spell, aquí pues si ya no tiene mucho caso porque hay dragones, sin embargo podemos seguirnos de largo, o matarlos como en este caso lo estoy haciendo, ya después del aporte de nivel yo no recomendaría que vinieran, si no fueran niveles yo creo que ya como 100 o 100 más, porque más que nada porque ya si vienes aquí ya no vienes a matar ciclopes, y aquí ya lo que vienes a matarse son vehemots, ahorita las vamos a ver, están en el piso de abajo, por esas escaleras, y ya en toda esta área, bueno no en esta área, pero si seguimos bajando, ya vamos a encontrar vehemots, ahorita vamos a ver uno, y pues ya esos ya son especiales, igual le exageren no 100 o 100 más, pero si como 80, 80, 80 este, pegándole ya más al 100, porque si bien si los puedes cazar siendo menos de 100, aún así son muy peligrosos, aquí hay un 124 por ejemplo, entonces pues ya esa zona yo creo que ya son para niveles, yo si recomendaría 100 ahí, para que estés más tranquilo, y ya todas las demás zonas, bueno todos los demás pisos de arriba, ya ahí si, puedes venir desde el 15 hasta, yo creo que te serviría hasta el 70, para seguir siguiendo nivel hasta el 80, no, si puede ser que hasta el 80, la verdad es que si, viniendo a cazar, y la verdad es que no gastas mucho, o sea ya siendo nivel 80, pues ya no vas a gastar mucho en tus pociones, o en tus pociones, y este, y vas a sacar buen lot, porque pues si dejan varias cosillas, dejan halberts, dejan algunos coscos que se venden bien, que más dejan, pues dejan trofeos, dejan estos, cictus, que son, los dedos, los dedos estos de cíclopes, que también se venden, y este, y pues en general, si se acaba de hacer buena rota aquí, y pues ya vamos de regreso, nada más es simplemente, salvar el camino, por el que, llegamos a, a los vegemons, y es bastante sencillo, solo hay un camino de ida, y un camino de regreso, nunca, este, nos vamos a perder, es muy lineal, y bueno, ya que ya estamos en el primer piso, ya vamos hacia la salida, como podemos ver, pues el respawn es bastante grandecito, si pueden venir, y subir bastantes niveles, y pues bueno, aquí ya estamos en la superficie, yo, para cerrar el video, les recomiendo que vengan, con Stealth Rings, para que se hagan invisibles, o que usen su, spell de invisibilidad, no, y pues bueno amigos, espero que les haya, gustado el video, que les haya servido, que puedan venir, y subir muchísimos niveles, y espero que se puedan suscribir, y que le den like,